¡El tarot empieza de nuevo! Aquí también tenemos la nueva actualización que acaba de llegar con el Dreamfest. El nuevo Dreamfest Shunita. ¿Qué más viene? Puesto de canje, bolas de ensueño renovado. A ver, vamos a ver esa también. Bueno, primero vamos con la imagen de Nita. ¡Rojo fuerza! Vine acompañado de monstruos como son Rafael, Mikael y también Salinas Dreamfest. Que es una bestia. Así que, su respectivo print screen para la miniatura. Hacemos esto. Me inventuve en oro 2, de ahí no pude pasar. Vamos primero a la tienda. Quiero ver esas técnicas nuevas que se han renovado. Que se han renovado, perdón. Ya saben, revientenme ese botón de likes. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle click a la campanita. Y compártanlo en sus redes sociales. Que se han ayudado un montón. Ya estamos muy cerca de llegar a los 3.000 suscriptores. Entraba en ultra B2 para Nita. Bolea. Bolea del halcón. O acá ríos. Salto triangular. Ya ese es en el que saltas en el poste y luego pateas del Rising Sun. Bolea doble aérea de Ken. Junto con... Esta debe ser junto con... Don Hyuga. Duofutsal. Tiro de puerta. Entiendo que estos dos, en las versiones que ya vinieron hace poco. Bueno, ya hace un par de meses. Venían con estas técnicas. Entonces es raro que las pongan aquí. Intercepción obstinada. No tengo ningún Ishizaki que sirva. Pase facial. Menos. Entra exquisita. Esta es la que vino creo que con el... El que regalaron en el evento. Tregate artístico. Dominio del balón. Intercepción del águila. Esto podría ser interesante. Yukimura. Bicicleta veloz. Pase con efecto. Cabezazo del demonio rojo. Interesante esta. Chilean era combinada. Lástima que no tengo ninguno bueno. Regate panza. Finta minuciosa. Intercepción forzada. Entrada ascendente. Entrada tremenda. Pase preciso. Bolea cañonera. Pase fuerte. Regate potente. Bloqueo. Esto debe ser también por todos los que les van a dar evolución latente. Si debe ser por eso que vienen acá. Ahora estos dos no tengo ni idea. Vamos a comprar esta. Ok. Aquí que hay. Intercepción elegante. Comprar estas ¿Cuántos se harán renovado algo por aquí? No, siguen siendo los mismos de siempre Vamos a comprar acá Vamos a ver si en historias hay algo Bueno, el camino a la gloria Que ya lo pasé Para mis 30 train balls Y acá me he quedado todavía en el tercero Hasta ahí llegué en automático Acá no hay nada ¿Rights habrá algo nuevo? No, no hay nada nuevo Acá en ligas estoy peleadísimo Bueno, estamos ahí Este brother ya ascendió Todos los demás ya dejaron de jugar Está simplemente entre el FC Bayern y el mío Él ya jugó esos 3 partidos 18, 19, 20, 21 Ay, ganó uno Ya me cagó Estoy obligado por lo menos a ganar uno Para poder pasarlo Y empatar los demás Vamos a recoger aquí Y ahora sí Vamos a lo que importa Que es el Dream Fest Bueno, estas 3 bestias Ya las conocemos todos Por ahí Micael ha perdido un poquito De efectividad Por lo que ahora ya Los duelos entran más rápido Aunque igual por lo menos Con fútbol extremo Una llegada al arco Y con todo y remate Si lo consigues Este Micael Este Rafael es una bestia Con ese pase Esa intersección Esa regate Es un desgraciado Casi impasable Y encima que te sube Perdón El fútbol extremo Y bueno Este Este Salinas Que Se bustea contra delanteros Así que te obliga a patear con Te obliga a cansarlo Con los delanteros Y luego empezar a patear O espamear O tratar de espamear Con MSAs Pero necesitas MSAs Que tengan tiros Que no pierdan fuerza Desde lejos O en todo caso Que puedan llegar al área ¿No? Aichu Y ahora tenemos a Nita Es japonés De fuerza Decisión del goleador Del goleador de Japón Shunita A ver Mucha energía no tiene Tiene solamente Mil Casi mil cien Es de los Golden 23 Tiene muy buen Regate Muy buen tiro Muy buena entrada A nivel de pase También está decente Bloqueo No nos interesa Es delantero Intercepción también está muy bueno La rapidez Es muy Es muy buena La técnica es pasable Y acá en la potencia Se queda un poco corto Pero Este compadre Es rey del área penal Donde gana 15% De parámetros Así que Vamos a ver eso Con nuestra calculadora 9377 Por 1.15 Su potencia de tiro Dentro del área Se va A 10.783 Y su Perdón Con el remate Se va A 10.783 Y su tiro Se va A 6.800 6.864 Por ahí Peca un poco Sin embargo Vamos a verlo bien Bien y con Bueno Esto no interesa Nada 12% No te sirve Para un carajo Vuelo Reggante Del halcón 475 De momentum Paquetada del halcón Wakado Ryu 475 De momentum Regate Superveloz 8 Ok Vínculo Si hay 3 o más jugadores De Japón De fuerza Parámetros de todos Más 2.5% Técnicas especiales De fuerza Técnicas especiales Balón bajo Más 10% Balón alto Más 10% Y recuperación Del 50% Ok Con ese 50% Perdón Con ese 10% Su 475 De momentum Se va 522 Punto 5 Entonces Tiene Muy buen momentum De técnicas Y por ahí Puede llegar Algo decente En el remate No es tan malo Como lo pensaba Pero obviamente Si o si Tiene que estar Dentro del área Fuera del área No es ningún Tipo de riesgo Aparte de que Sus dos técnicas La técnica Esta es técnica A balón medio A balón bajo Habría que pasarle Justo la del El trío triangular Para que tenga El tiro alto Y En caso Te llegue El balón alto O te llegue El balón bajo Tengas un remate Si o si Porque esta patada Con Guacado Ryu Ah no Esta de acá Que tiene 475 Esa no se bustea Esa si se queda Como está Vamos a ver Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito ¿Dónde estamos? Un momentito A ver Su tiro Tendría Sus tiros A media altura Tendrían Vamos a ver Era 6869 Ya Quiero ver bien esto Quiero ver bien esto Tenemos 9377 5969 Este es Ya está Este es Y la potencia del tiro Va a ser remate Más No Por No si Más La mitad La mitad De la potencia Entonces Esta vaina es esto Más Esto Entre 2 A ver De tiro base 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 Tiene 14215 Como remate Blanco Ahora ¿Cuánto suma El momentum? Eso si no me acuerdo No lo tengo por acá A la mano Por lo menos Ya bueno Y vamos a ver Cuánto tiene ese Wacado a Ryu Ese tiro O acá El tiro El tiro Ah El tiro triangular También tiene 475 Entonces si Queda igual Ahora Tirar por este Banner o no O sea Todos los jugadores Son monstruosos Pero Justamente Los han sacado Monstruosos Porque sabemos Que Ya estamos Prácticamente A un mes Del aniversario De fin de año En el que van a venir Cosas rotísimas Como vino A mitad de año Y bueno Quieren que todo el mundo Se quede sin Dream Wars Para que tenga que comprar Por eso también sacaron Este clayboard Que yo no lancé Por él Era un clayboard Bastante Normalito Igual Tiene Buen remate Baja potencia Por ahí Se busteaba Con el ataque Desesperado Y más que nada Te da el vínculo Para No japoneses Más 3% Por ahí también Tiene bloqueo De técnicas especiales Presión Porque si pierde Y también Tiene tenacidad Entonces Se 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 complementaba Porque el ataque Desesperado Iba ganando Iba ganando fuerza Conforme ganaba Energía Con Perdón Conforme gastaba Energía Tenacidad Le permitía Utilizar Todo el potencial De sus técnicas Aunque tenga Un solo punto De 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 energía Presión Al ganar un duelo El siguiente comando Del rival Perdía potencia Y encima Le bloqueaba O sea Tenía técnicas Interesantes Atributos Interesantes Pero a nivel De parámetros Se quedaba un poquito Cortito Así que no era Un juego roto Era bueno Es bueno Es interesante Tener un equipo Pero no es roto Y te obligaban A Te obligaban A gastar Por el lado De Klishman Que tampoco Lancé por él Este es un jugador En el que si Cae más A parámetros Solamente Tiene bueno O de como Destacable El regate Por ahí Es medio Medio Entre intercepción Y pase No está roto Como para sacarle El juego Este refuerzo De técnicas Por ahí Le da A Klybor 5% Bloquea Una técnica Especial En fin No es tan Destacable Creo yo Como para Que estés Lanzando Tus Dreamballs En este momento Ahora Si les sobran Las Dreamballs Y necesitan Jugadores Fuertes Recomendado Lanzar Esteban Si no Espérense Al 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 aniversario Porque estos jugadores Son Dreamfest Si ahorita están Aumentados Tienen más posibilidad De sacarlos Pero se quedan En el pool Que viene Todos los Métodos Los fines de mes En el Dreamfest Ahora Si yo lanzar O no lanzar No sé Si lanzar No sé Si lanzar Sin una Una multi Porque Lanzaría Como mucho Una multi Ay perdón Se cayó esto Lanzaría Como mucho Una multi Pero Dudo que En una multi Saque algo Vamos a ver Esta de acá ¿Qué dupe sale? Ok Sabemos dupe A ver Que nos da Este dupe Ni siquiera Me da Una técnica S Me da Puras técnicas A O sea Es una desgracia Este dupe Una completa Desgracia No sé Si hay algo Más gratis Para lanzar No sé No Este Podríamos lanzar Un balompayito Me quiere Tentar El juego A lanzar Una Vamos a lanzar Una Una sola Multi Y Que salga Lo que tenga Que salir Por ustedes Y por el video Para que se burlen De mi Cuando Digan Oh ¿Qué hiciste? Esos Esos Arcoiris Que te salieron Y hace un momento Eran trampa No te va a salir Nada aquí En fin Yo no le tengo fe aquí Ya ven Miren Dos pajaritos No hay nada Esto es Puro Puro floro Ve Que asco Por dios Ándate la mierda Ya está Listo Se acabó Obvio No voy a lanzar más Te puedes ir por el carajo Calab No te voy a dar Nada más Acá tengo Dreamballs Como 150 Ah bueno Acabo de ganar 32 Dreamballs Esta no la tenía Contadas Así que De esas 50 Por lo menos Recupero 32 Dreamballs Y tengo 32 Dreamballs Para el siguiente O sea que Entre estas 32 Dreamballs Que me acaban de ir aquí Más las 32 Dreamballs Que saque el próximo Fin de mes Ya recuperé Las 50 Que lancé hoy día Así que No importa Calab Te puedes ir al carajo En fin Más de esto Ya no hay nada Que decir Así que Vamos dejando El video Por aquí Ya saben Nuevamente Revientenme Ese botón De likes Que eso me apoya Me ayuda un montón Para seguir creciendo En el canal Si no están suscritos Suscríbanse Denle click A la campanita Para que reciban Las notificaciones De todos los videos Que voy subiendo Y compartan En sus redes sociales Que ya estamos Muy muy cerquita Para llegar A los 3000 suscriptores Y mi meta Era justo Llegar a ese número Antes de fin de año Así que Estamos casi casi Al límite Para poder llegar Antes de fin de año Así que Apóyenme con eso Ya nos estamos viendo En un próximo video Ya saben Jódete calab Jódete calab